Siendo que don Pedro Sánchez vino a este lugar, pero demasiado escoltado. Un verdadero presidente de gobierno debe caminar y debe mirar y estrechar la mano de su pueblo, pero no para mostrar su rostro, sino para escuchar las verdades de otros. Yo le quería decir, señor Sánchez, usted viene aquí y habla de la ecología, pero usted tiene que arrimar su oído al suelo y escuchar como los peces mueren de millones de millones en Murcia. Y resulta que hay ahí empresas que están envenenando el agua. Y están cuidando lugares para campos de gol con agua que le pertenece al ser humano, que es un regalo de la Pachamama, de la Madre Tierra, que es una ósmosis donde se debe mirar el hombre. Es cuidar a la Madre Tierra, y él no lo hace. Y con respecto a los jóvenes, lo único que les puedo pedir es que caminen con la planta de gruda de sus pies, solo en futuro. Nosotros dependemos ya de ellos. Nosotros ya les hemos pasado nuestra vara y les decimos, caminen, pero pensando siempre que nunca deben olvidarse a aquellas personas que ya tienen canas, ancianas y ancianos, porque se han convertido en los maestros de la supervivencia. No habrá futuro si ustedes no escuchan a los ancianos. Y cuando caminen, caminarán con mayor seguridad. Y deben pensar que la lucha debe ser para que los campos sean libres, para que todo sea libre. Por eso hay que luchar hasta el fin.